bueno raúl que tal partido de este sábado de plan de enboet 1 rocafonda 3 partido muy importante contra un muy buen rival en la zona alta de la clificación bueno para intentar dar un golpe sobre la mesa y decir que aún seguíamos ahí vivos pero bueno desgraciadamente no fue así en la primera parte para mí han sido los mejores 45 minutos jugados hasta ahora con claro dominio superando bien con balón creando ocasiones claras muy bien organizados en defensa muy sólidos y atentos a las segundas jugadas recuperando muchos balones nos ponemos por delante 1 a 0 a balón parado y en la siguiente llegada tenemos el 2 el 2 a 0 pero el portero hace una muy buena parada y bueno luego ellos en una de las pocas veces que llegan con calidad hacemos penalti acabando la primera parte con 11 en la segunda parte bajamos el nivel de intensidad y perdiendo muchos balones que se podían haber evitado el rocafonda aprovecha esos errores para generar los contraataques teniendo ocasiones muy claras y en tres minutos nos hacen dos goles poniéndose 1 a 3 intentamos reaccionar pero no pudo ser muy complicado la verdad es que el resultado no refleja lo que lo que pasó en el campo pero hay que mantener una regularidad durante durante los 90 minutos para evitar estas derrotas y más contra un buen rival y nada toca seguir trabajando y pensar en el siguiente partido